Muy buenas a todos, aquí Bukit y estamos con un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hacer la reseña del libro Momo, hecho por el autor Michael Ende. ¿Quieren saber más sobre este libro? ¡Vayan el video! El autor alemán Michael Ende escribió una historia sobre una niña llamada Bukit. Momo, quien vivía en un viejo teatro que ya estaba en Rivers y no se sabe muy bien ni cómo ni cuándo Momo llegó a la ciudad. Era común verla caminar descalza de un lado a otro, buscando comida o ropa para su beneficio, porque no tenía a nadie. Un día a los habitantes del lugar se les supuso visitar a Momo para ofrecerle ayuda. Querían llevarla a un orfanato, pero Momo ya había estado ahí y no le gustaba cómo la trataba. Y entonces, cada uno le ofrecía su casa para que se quedara a vivir con alguno de ellos. Pero Momo decidió quedarse en las ruinas de piano. Pero con la ayuda de todos, lo arreglaron y lo limpiaron. Lo dejaron de alguna forma cómoda para que pudiera vivir. Le hicieron una cama, una mesa y hasta un retrato. Y todos los días la visitaban y le llevaban comida. Momo estaba feliz de tener nuevos amigos, quienes estaban muy contentos de ir a verla siempre. Porque Momo tenía una cualidad que era saber escuchar a los demás. Por esa razón, todas las personas de la ciudad querían ir con Momo. Porque sentían que aliviaban sus problemas. Y encontraban una solución para resolverlos. Además, todos tenían grandes ideas y eran mejores personas siempre cuando estaban con él. Es decir, que Momo sacaba lo mejor de cada uno, con su sola presencia. Era algo especial. Y cuando alguien tenía un problema, lo mandaban con Momo. Porque sabía que podía solucionar lo que sea. Pero, los dos estaban muy contentos con que Momo les regalara su tiempo a los demás. Y mucho menos que tanta gente perdiera tanto tiempo con ella. Y eran los hombres grises. Ellos no querían que se desperdiciara el tiempo. Quiero platicar con Momo. Porque ellos querían apoderarse del tiempo de los demás. Ya que consideraban que el tiempo era algo muy valioso. Y no permitirían que Momo se interpusiera en sus malvados platos. Así que Momo y sus amigos están por enfrentarse a un gran peligro. Que arruinaría la vida en la ciudad. ¿Quieren saber si Momo y sus amigos van a detener a los hóngoles grises? Les recomiendo que lean este libro. Ya que es una historia fascinante. Se los arrepara en un instante. Ya que está escrita para que vayas imaginando cada situación y a cada personaje de una manera única y sublime. Sin duda es un libro que te va a gustar. Que tienes que leer algún día. Y voy a dar unos cuantos saludos a gente que me apoya y que pide un saludo. Si quieres ser saludado en el próximo video, comenta, saluda. Saludos para... Y bueno... Este ha sido el video. No olviden darle like. Suscribirse. Y activar la campanita para saber cuando suba videos. Y bueno... Adiós, youtubers.